Música Géminis Bueno Géminis vamos a ver como te va a ir el mes de marzo 2021 Pues fíjate que Géminis este mes de verdad que va a estar vibrante en todos los sentidos Lo malo es que tenemos la vibración del mes que viene con muchos celitos para todos los signos Y bueno ustedes son coquetos por naturaleza son muy sociables Y quien sabe si esto no me les cause problemas con su pareja Así que les voy a dar el consejo que les estoy dando a todos los signos No hagamos cosas buenas que parezcan malas mis ángeles Y vamos a evitar darle celos a la pareja para que podamos tener un mes en armonía Y bueno como los celos que vamos a tener son para todos los signos Si eres tú el celoso Acuérdate que no es bueno reclamar si no tenemos ahora sí que todas las pruebas De que nos están engañando O que nuestras sospechas son reales De otra manera hay que tomar en cuenta que pues bueno El marzo los celos van a estar a la orden del día Y no porque nosotros pensamos que nos están engañando Tiene que ser así Pero más que celar ustedes me los van a estar celando a ustedes Sí, sí, o sea su pareja va a estar preguntándose Pero por qué se ve tan guapo O tan bonita Por qué se puso ese vestido No, no, no Esta personita dice que me ama pero se cambió el peinado Pero mira que perfumado va O mira Ahora trae unos zapatos nuevos ¿A dónde va esta mujer que no está llegando temprano? Y ustedes mis angelitos Pues que Ustedes van a andar ligeritos, ligeritos Sí, sí A ustedes créanme que este mes todo se les va a resbalar De hecho es uno de esos meses en el que prácticamente Todo les va a salir bien con sus excepciones Por supuesto Porque al que no trabaja no le va bien Mis ángeles si queremos dinero pues hay que trabajar Si queremos que nos vaya bien en el amor pues tenemos que salir Pero qué creen con este asunto del bicho Se me hace que no podemos salir mucho Ni andar dando besitos Ni intercambiando bebidas Pero bueno Siempre tenemos las redes sociales Aunque también la energía del mes va por el lado De que nos pueden engañar también por ahí Mucho cuidadito mis angelitos No todo lo que brille es oro Acuérdense Y ustedes mis queridos Gemini Son muy listos efectivamente Pero cuando se trata de amores Son muy ojo alegre Luego se me van de que ahí mira que guapísimo Ay no mira pero es que esta mujer es lo más bello que he ido Y ahí van mis muchachitos Y qué pasa me los meten en problemas O resulta que no era lo que les dijeron Y aquí no son los únicos También por ahí hay otros signos que van a traer sus problemitas Con cuestiones de redes sociales Pero sí mis angelitos No hagan muchas promesas Porque pues ustedes son todos bellos Ellos y ellas Pero no necesariamente las personas con las que hablan Y aquí podemos caer en algunos conflictos Que al momento que ven a la persona Pues resulta que ya no les gustó Y la otra persona Posiblemente no se lo tome tan a la ligera como ustedes ¿Por qué? Porque Géminis es muy práctico Me gustó muy bien No me gustó Pues ay que caray Luego nos vemos Pero si ya dejaron enamorada a la otra persona Pues para qué quieren Así es de que mucho cuidadito por ese lado Por otro lado Las responsabilidades este mes mis ángeles Por favor hay que estar muy atentos Tanto las niñas como los niños de Géminis De no dejar cositas pendientes Sobre todo todo lo relacionado con responsabilidades Que tenemos en casa o con la familia Vamos a evitarnos problemas Si ustedes tienen la responsabilidad de pagar un recibo Atentos con eso Si están separados Si tienen pensión de sus hijos O de sus hijas O qué sé yo De papá, de mamá Muy atentos con eso mis ángeles Para que se ahorren problemas El mes viene bien agradable Ustedes como ya lo dije Van a estar chispeantes La gente va a querer estar al lado de ustedes La sonrisa Va a ser de ustedes este mes mis ángeles Sí, sí Cuando digo la sonrisa va a ser de ustedes Es que van a tener la sonrisa Más espectacular del Zodíaco Ay que raro ¿no? Mira los que volados ya están con la sonrisa Pues claro Si bien saben cómo son Y también cuánto van Y en esta época de primavera Vaya que se me van a cotizar los gemelitos Sí, sí mis ángeles Van a estar llamando mucha la atención Aparte de eso Van a estar ustedes muy agradables Ya de por sí la gente de Géminis Es muy sociable Y son muy angelados Pero este mes mis angelitos La gente se va a sentir muy cómoda Al lado de ustedes Es un mes donde van a repartir consejos Dios que madre mía Ni siquiera el padrecito De la iglesia de la esquina Va a dar tantos consejos Como ustedes mis ángeles Porque van a estar muy socorridos Por los amigos Por los compañeros de trabajo Y cómo no Si les digo que van a estar De un agradable bárbaro Y este mes mis ángeles De marzo pues comienza la primavera De este lado del charco Y yo creo que la mayoría de las personas No la hemos pasado muy bien Me incluyo Creo que ha sido un año muy difícil El año pasado Y este para muchos de nosotros Ha empezado con cositas tristes Y tener cercas personas positivas Que sonríen Que le buscan el lado bueno a las cosas Son de verdad un regalo Y Géminis mis ángeles Es ese regalo Para todos los signos Este mes de marzo Así que prepárense Porque van a estar arrasando Pero ya no les digo más O no van a poder salir por la puerta Porque van a estar hinchados En la autoestima Pero bueno mis angelitos Vámonos ahora si a cosas más serias Vamos a ver cómo me les va a ir A los casados Bueno mis angelitos Pues hablando de responsabilidades Sobre todo para los varones de Géminis Porque bueno Las mujeres de Géminis Son un poquito más comprometidas Con el hogar Pero los hombres Mis angelitos Las parejas Pues son de dos Y todo lo que pasa en casa Les afecta a los dos Y los dos deben de contribuir Este mes tu pareja Puede sentir que pues estás abusando Sobre todo en el caso de los hombres Hago la aclaración Y es muy probable Que empieces a tener Algunos problemas Y algunas diferencias De opinión con tu pareja Porque no quieren contribuir En nada los varones Llegan Tiran por allá el portafolio Agarran el control de la televisión Y mi amor ¿A qué horas me vas a dar de cenar? Pues no mis ángeles Hay que contribuir un poquito En casita Cuando llegamos Y sobre todo si la esposa trabaja Igualmente los cines de semana Mis angelitos Varones de Géminis Hay que ver Qué es lo que anda mal en casa Si la puerta Le falta un tornillito Hay que ponerlo Si necesitamos Pasar una brochita Por algún lado de la casa Donde ya se cayó la pintura Hay que hacerlo Mis angelitos ¿Para qué? Para que propicien Un ambiente de armonía En casa Para que su mujer No les tenga que decir No me ayudas a nada Por el lado de las mujeres Mis angelitos Ay, ¿a poco creían Que se habían salvado? No, no, no Aquí el jalón de orejas Es parejo Ustedes mis angelitas Hay que ponerle un poquito También más de atención Al marido ¿Hace cuánto Que no le dicen A su marido Que se ve lindo? O que a pesar De que ya tiene Una pancita Bastante prominente Ustedes lo siguen viendo guapo ¿Cuánto hace Que no le hacen La comida favorita A ese hombre Que se dedica A trabajar Para llevar el pan A casa? Sí, ya sé Hombre Que también ustedes Trabajan Tienen todas las razones Están cansadas Pero este mes Mis angelitos Volviendo al asunto De los celos Vamos a tratar De buscar un acercamiento Con la pareja Para evitar Que no celen Sobre todo Las mujeres de Géminis Que tienen que salir A trabajar Porque me les pueden Hacer unos dramas Mis ángeles Que la rosa De Guadalupe Y mujer Casos de la vida real Se van a quedar Cortos Así que mejor Mis angelitos Bien atentos Hay que tratar De consentir Un poquito Al marido Y ustedes también Mis ángeles Bien atentas Con las responsabilidades Que tengan Dentro de casa Para evitar Conflictos Por otro lado Tanto para ellas Como para ellos Mis ángeles Viviendo en la misma casa Teniendo los mismos problemas Ustedes saben perfectamente Qué es lo que se puede hacer Y qué es lo que no se puede hacer En estos momentos Pues la mayoría de los hogares Tienen problemas económicos Yo creo que más de la mitad De la población De este mundo Estamos haciendo cosas Que no hacíamos generalmente ¿Por qué? Porque nuestras actividades principales Que eran en la calle Decidimos dejarlas En lo que pasa la pandemia O porque de repente Crecieron nuestras responsabilidades O qué se yo Pero Si las dos personas Saben cuánto dinero Hay en casa Vamos a tratar De evitar Los pleitos Que tengan que ver Con dinero La parejita Sabe perfectamente Cuánto dinero Es lo que ganan Entre los dos En qué pueden gastar En qué no pueden gastar Así que antes de discutir Mis ángeles Siéntense a dialogar Tenemos tanto dinero Podemos pagar Tal, tal, tal Y tal cosa Pero nada de salirnos De la realidad Queriendo exigir cosas Que de antemano sabemos Que no van a suceder No porque nuestra pareja No quiera Simple y sencillamente Porque no hay los recursos En este momento O no tenemos Todas las soluciones Es un mes Muy, muy bueno Así es de que Mis ángeles Vamos a aprovecharlo Para darle un impulso A nuestra relación Para ponernos románticos Para darle seguridad A la pareja Y que Toda esa tranquilidad Que le regalan A sus amigos Y a su familia Con esa visión Tan optimista Y positiva Que tienen De todo Pues vamos a usarla También con nuestra pareja ¿No creen? Y les auguro Un muy buen mes A los casados En cuanto a los solteros No, mis angelitos Si alguna vez Han visto Las burbujas En una copa De champán Eso van a ser Los solteros Este mes Burbujas doradas De alegría Para la mayoría De los amigos Y de la familia Es un mes Mis angelitos En los que La gente de Géminis Va a estar dando Mucho de sí mismo Va a andar tratando De quitarle La negatividad A toda la gente Que se les ponga Por enfrente Y eso, mis angelitos Vaya que conquista Así que no les extrañe Estar muy solicitados Este mes Sin embargo, mis angelitos Aunque traigan a Cupido Sentado en el hombro Aventando flechas No se les olvide Que estamos en un tiempo Donde hay que cuidarnos Y sí, ya sé Que a cómo doy guerra Con el asunto del bicho Desde el año pasado Bueno, a mí ya me agarró Mis angelitos Y me fue re mal Y precisamente por eso No quiero que ustedes Pasen por lo mismo Que yo Y tampoco no quiero Que nadie de su familia Pase por esto Porque ya estuve leyendo Yo los comentarios En el canal No los he podido Responder Mis angelitos Porque ando Terminando otras cosas De ustedes Espero ya mañana Sentarme un ratito Pero estuve viendo Que muchísimos Ya han pasado por esto Yo creo que ya nos pasó La etapa Donde decíamos Que era algo inventado O que no existía Vamos a cuidarnos Mis angelitos Nada de andar Dando besitos Hay que cuidarnos Hay que usar Nuestro cubrebocas Etcétera Ay sí, ya sé Que soy muy enfadosa Pero ni hablar Así somos las abuelas Y las mamás Y con eso De que mis Géminis Van a andar Tan adorables Pues hay que recordarles Que no podemos Andar como si no Pasara nada Van a estar Súper exitosos Mis ángeles No me les van a faltar Las insinuaciones Tampoco Las invitaciones Y pues por ahí Más de una personita Que se va a querer Poner romántica Con ustedes Pero Géminis La verdad Como va a tener Tanto que ver No va a estar Muy interesado En que me le pongan Una cadena Géminis Lo que va a buscar Este mes Es divertirse Socializar Reírse Y por qué no Pues el amor Pero casual No van tras de nada Que sea demasiado Serio Va a ser muy normal Que de repente La parejita Con la que están saliendo Les pregunte Oye Y si me quieres Si te estoy interesando Realmente Este tipo de cosas Lo van a ver mucho Así que mis angelitos Vamos a tratar De ser muy sinceros Al momento de que nos Hagan estas preguntas Y decirle a la persona Que pues están viendo O que simple y sencillamente En este momento No están muy interesados Pero si no me dejen Nada en el aire Para que se ahorren problemas Y pues que les digo Mis ángeles Disfruten su mes Porque es uno de esos meses Donde van a brillar En el tema de la salud Géminis va a estar Muy bien Sin embargo Mis angelitos Hay que tener mucho cuidado Con los excesos Ya sea con la cervecita Con el vinito Con esas bebidas ricas Y sabrosas Que tanto les gustan En buena compañía Incluyendo el café Si, si Nada en exceso Va a ser bueno Este mes Y sobre todo A todos los que me les guste La cervecita Y los vinitos No manejen Si andan en estado Inconveniente Porque esto Si que me les puede Ocasionar problemas Este mes Pueden tener accidentes Que tal vez No sean muy graves Pero que si me les Descompongan Su presupuesto Así es de que Si van a salir por ahí Ya saben Conductor asignado Aunque lo más recomendable Sería que se tomen Todo con medida Acuérdense que Todo en exceso Es mal Por otro lado Géminis Este mes La comida grasosa Que tanto te gusta También hay que tratar De dejarla un poquito Para evitarnos Sobre todo Problemas digestivos Conce Después no digas Es que la abuela No me dijo Fuera de esto Vas a tener un mes Bastante agradable No creo que te enfermes De nada Durante este mes Porque hasta eso Que vas a estar Muy bendecido Incluyendo en la salud Y bueno Para mis Géminis Que están saliendo De relaciones Que andan de repente Un poquito Deprimidos Mis ángeles Este mes Esa depresión Puede subir Bastante Así es de que Hay que buscar Compañía agradable Vamos a llamarle Ese amigo A esa amiga Que los hace reír Y no hay que permitir Que nos gane La depresión Ustedes no son Personas A las que les vaya Bien Este tipo de cosas Porque de verdad Se me apagan Y este mes A ustedes Les ofrece Bastante Así que nada De deprimirnos A sonreír A agradecer La vida Que tenemos A agradecer Que tenemos Techo Que tenemos Comida Y que aunque Tal vez No estemos En este momento Con mucha abundancia Pues si nos espera Un mes En el que vamos A estar Muy bendecidos Y es en eso En lo que tenemos Que trabajar Mis ángeles El no permitir Que el estar deprimidos Haga que se nos vaya Marzo Sin pena Ni gloria Así que a sonreír Mis ángelitos Y a buscar En que se me Entretienen Pero prohibido Deprimirnos Y bueno Mis ángeles En el tema Del trabajo Pues fíjense Que si Van a estar Los celos A la orden Del día Como les he comentado A la mayoría De ustedes Pero a Géminis No mis ángeles Hagan de cuenta Que se dieron Un baño En aceite No solamente Ni van a entender Las indirectas Porque no les interesan Sino que Este mes De verdad Ni cuenta Se van a dar De si lo celan No lo celan Porque ustedes Van a estar Muy metidos En sus cosas Ustedes traen La cosa Financiera Traen los temas De dinero Sus obligaciones Sus planes Y lo último Que quieren saber Es de problemas Que no son De ustedes Así de que A ustedes No les voy a Recomendar Mucho en temas De trabajo Si acaso Mis ángelitos Mucho cuidado Este mes Con lo que hablamos De nuestros compañeros Y de los jefes Porque Pues Géminis Es sociable Si le preguntan Algo Contesta El 90% Lo hace Sin maldad Pero muchas veces Nuestras palabras Son tomadas De diferente manera O pues No te estoy regañando Géminis Eso es lo que va Del mes Para la mayoría De los signos Pero te tengo Que advertir Porque luego A ti te preguntan Algo Y te vas Como hilo de media No Si Fíjate Que si Si me había Platicado O si Fíjate Que algo Supe Y este mes Eso No hay que hacerlo Porque acuérdense De lo que siempre Les digo En este canal Mis ángeles No todo Lo que sonríe Es amigo Así que Mucho cuidadito Por ese lado En cuanto A tu trabajo Pues no solamente Te vas a mantener Muy ocupado Con tus metas Sino que se te van A facilitar Muchas cosas Que tú ya dabas Por perdidas Vas a empezar Que se empiezan A mover Nuevamente Y esto a ti Te va a llenar De optimismo Hay algunas situaciones Que has hablado De repente Con tus jefes Y con tus compañeros De trabajo Que tú ya dabas También ya Por echadas Al bote de la basura Porque no te hicieron Caso Pero a partir De este mes Es muy probable Que comiences A recibir el apoyo No solamente El marzo También lo que viene A ser abril Y mayo Pueden ser meses En los que va a crecer Mucho Géminis ¿Por qué? Porque vas a estar Muy positivo Y acuérdate Que nosotros Nosotros atraemos Lo que estamos dando Sin embargo Es bien importante Que si muestres Empatía Con tus compañeros De trabajo Si te platican Algún proyecto Si te cuentan Alguna cosa Aunque no te interese Y aunque para ti Sea una reverenda Tontería El consejo De la abuela Es que muestres Interés Para que ellos No te lo vayan A tomar Como que eres arrogante Como que no te interesa Lo que les pasa A ellos Porque tú eres Muy exitoso Y entonces No te importa Lo que le pase A nadie Así que ya lo sabes Hay que mostrarnos Pues solidarios Con nuestros compañeros Y otra cosa importante Como ya te dije Vas a andar Muy dinámico Muy positivo Pero acuérdate Que tienes que descansar Una persona Una persona Que no descansa Lo suficiente Anda irritable Y acuérdate Que tú Géminis Tienes cambios De humor Porque de repente Te pones voluble Hay que tratar De comer a tus horas Y dormir Lo suficiente Para que te levantes Descansado Para ir a trabajar El mes En tu trabajo Va a ser bastante agradable No te digo que no Como de costumbre Puede ser Que te salgan Algunos obstáculos Pero nada que tú Con tu ingenio Y tu inteligencia No puedas arreglar Ahora sí Que cualquier cosa Que sucede La tienes en tus manos Géminis No tienes pretexto Para que te vaya mal En el trabajo Este mes ¿Por qué? Porque traes Toda la suerte Y todo lo que necesitas Para tener un mes de marzo Bastante exitoso En el tema laboral Con el dinero Pues no te va a sobrar Pero tampoco te va a faltar Hay que cuidarlo De todos modos Si lo que no está bien Aspectado este mes Son las inversiones Con gente que no conocemos bien Mucho cuidado Con esa gente Que te quiere vender ilusiones También a ti No te estoy regañando Es para todos Pero aquí les ando adelantando Porque todavía No les subo el intro De cómo nos va a ir A todos en el mes de marzo Pero bueno Mis angelitos Con la familia Aquí sí que traemos Todo un tema En el tema de la familia A pesar de que Sí vas a tener Un buen mes Si la mayoría De las cosas Van a ser buenas Pues también Por ahí Sobre todo Con la familia directa Ya sabes Padres Hermanos Aquí sí puede haber Algunos conflictos Relacionados Con los hermanos Papá Mamá Ya sabes La familia Muy directa Hay que evitar Acomode lugar Los temas Espinosos Porque de ahí Van a venir Los problemas De que de repente Haces comentarios Que están fuera de lugar O haces alguna broma Y puedes llegar A molestar A la familia Igual con los amigos Hay que tener Mucho cuidado Con lo que decimos ¿Por qué? Porque acuérdate Que las cosas Nosotros las tomamos Según estamos De humor Y si nos sentimos Lastimados Si andamos No sé Con problemas Vamos a andar Más sensibles Que de costumbre Y si nos dicen Feos Con una sonrisa Nosotros vamos a entender Que somos las personas Más desagradables Del planeta Y pues esto Mis angelitos Nos puede llevar A tener separaciones De amigos O de familiares Que son innecesarias Así que este mes Por favor Géminis A pensar dos veces Lo que vamos a decir Y a medir las palabras Acuérdate que no toda la gente Tiene el mismo sentido Del humor que tú Y bromas Y situaciones Que para tus amigos Y compañeros de trabajo Pueden ser muy divertidas O muy agradables A lo mejor Para la familia Pues no resultan Tan cómicas Ni tan chistosas Ni tan agradables Así es que ya lo sabes Hay que poner atención En esto Y por ahí También con las intrigas Los chismes Y aquellas cosas Que pudieran afectar Tu imagen Esto si hay que resolverlo Cuando comience Y no dejarlo crecer Sin pleitos Sin tener que pelearte Con nadie Simple y sencillamente Ya sabes Cómo se arreglan Estas cosas Si ya sé Que da mucho coraje Y que nos dan ganas De decirles Cuatro frescas Pero en ocasiones Debe de caber Por ahí El sentido común Y evitar pleitos Más grandes Un simple y sencillamente Mira eso Que estás diciendo Es mentira Y te voy a agradecer Que lo aclares Y lo hacemos Delante de la familia Mejor Porque así nos ahorramos El tener que aclarar cosas Y sabes que Un placer verlos Me retiro No necesitas Pelear No necesitas Echarte enemigos Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Y me quedo Con Géminis Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Les deseo Un muy feliz Mes de marzo Una disculpa Me tardé un poquito Mis ángeles Pero la abuela Todavía ando Un poquito depre Aparte de que Mi internet Ha estado super mal Y he estado subiéndolos Como he podido Pero no se apuren Que los de la semana Si les van a aparecer Todos el mismo día Bendiciones Mis ángeles Ya se la saben Si les gustó El video Me regalan un like Si no les gustó Pues me dan Mi dislike No le hace Voy a sufrir Pero lo voy a aceptar Y si no están Suscritos a mi canal Por favor Suscríbanse Aquí yo les regalo Un jaloncito De orejas Con mucho cariño Pero bueno Mis ángeles Bendiciones Paz y luz En sus caminos Y ya lo saben Los quiere su abuela Virtual Muchas gracias Por su tiempo Gracias 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 Gracias